Chiquitoons Chiquitoons Estaban aburridos sin nada que hacer Mirando a las paredes y al suelo también De pronto alguien dijo pónganse de pie Ya vienen, ya vienen, ya vienen los ves Saltaron de contentos al verlos llegar Saltaron a la puerta, a prisa entrar Y al ver lo que traemos dijiste así ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de ahí? Hola amigos, ya estamos aquí Con este juego, que es nuevo, nuevo Si alguien no lo ha visto, ¿quién se fije en mí? Hola amigos, ¿qué tal les va? Con este juego, que es nuevo, nuevo Verás lo divertido que lo van a pasar Chiquitoons Estaban aburridos sin nada que hacer Mirando a las paredes y al suelo también De pronto alguien dijo pónganse de pie Ya vienen, ya vienen, ya vienen los ves Saltaron de contentos al verlos llegar Saltaron a la puerta, a prisa entrar Y al ver lo que traemos, dijiste así ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de ahí? Hola amigos, ya estamos aquí Con este juego, que es nuevo, nuevo Si alguien no lo ha visto, ¿quién se fije en mí? Hola amigos, ¿qué tal les va? Con este juego, que es nuevo, nuevo Verás lo divertido que lo van a pasar Chiquitoons Hola amigos, ¿qué tal les va? Con este juego, que es nuevo, nuevo Verás lo divertido que lo van a pasar Chiquitoons Hola amigos, ya estamos aquí Con este juego, que es nuevo, nuevo Si alguien no lo ha visto, ¿qué tal les va? Chiquitoons 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 Chiquitoons